Buenas noches amigos del periódico noticias, nos encontramos en el bulevar Bernardo Quintana, justo a la altura de lo que es la unidad deportiva de la colonia San Pablo. En este momento nos encontramos en lo que es la gasa de incorporación de 5 de febrero hacia Bernardo Quintana precisamente, reportándoles sobre un fuerte y lamentable accidente registrado hace unos minutos, este percance se registró sobre el mencionado bulevar en los carriles que vienen pues de lo que es la zona industrial Benito Juárez del acceso 3 hacia Plaza del Parque, es en donde ocurrió este percance en el cual un automóvil está involucrado. El reporte preliminar de este accidente es de dos personas sin vida, en el lugar cabe señalar ya se encuentran personal de emergencias, bomberos, protección civil municipal y estatal, elementos de seguridad pública municipal y estatal también, se encuentran tomando conocimiento de este lamentable accidente, ya el sitio pues se encuentra debidamente acordonado, ya tenemos conocimiento pues ya se ha dado también aviso a la Fiscalía General del Estado para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes a este lamentable hecho repetimos registrado sobre carriles centrales del bulevar Bernardo Quintana justo enfrente de lo que es la unidad deportiva de San Pablo y en lo que es la bajada también de del viaducto que conecta el 5 de febrero hacia Bernardo Quintana, es en donde ocurrió este lamentable hecho, no está de más recordar que apenas el día de antier reportábamos el accidente ocurrido aquí en esta misma zona pero sobre carril lateral en el que una persona quedó atrapada y fue rescatada por bomberos, en este caso en este accidente de hoy pues lamentablemente se está reportando personas sin vida en un hecho en el cual pues al menos la velocidad es una de las causales de este lamentable accidente allá al fondo todavía podemos observar la presencia de los bomberos rescatistas quienes pues han confirmado ya la el fallecimiento de de dos ocupantes de acuerdo a la información que tenemos esta es la situación que se registra en estos momentos en el bulevar Bernardo Quintana a la altura de la colonia San Pablo de momento no tenemos mayor característica del el vehículo accidentado este esta información la estaremos recabando en unos momentos ya debido a que la zona pues se encuentra ya acordonada por el momento no hemos podido acercarnos a a las autoridades conocen o conocer la información por parte de las autoridades directamente lo que podemos confirmar es que ese vehículo de color gris color plateado es el vehículo que está involucrado en este lamentable hecho ocurrido ocurrido repetimos hace unos minutos en lo que es el bulevar Bernardo Quintana los carriles que van del acceso 3 hacia plaza del parque y bueno pues si no es por el momento nos vamos a despedir que tengan buenas noches en nuestra edición impresa les estaremos ampliando la información sobre este lamentable accidente accidente y bueno pues sin más por el momento nos despedimos que tengan buenas noches sonidos anmelas acero acero y Gracias por ver el video.